Hola, bienvenidos a nuestra sección de cultura y entretenimiento. Hoy miércoles les recordamos que las oficinas de Claro, que se ubican en el centro de San Gil, diagonal al Matachito del Paraguas, continúan prestando sus servicios de telefonía móvil desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. En datos móviles en línea puedes encontrar diferentes tipos de servicios, ya lo son los pagos de factura, también tenemos equipos financiados, sin planes pospago, con planes pospago, ofrecemos todo tipo de servicios de ventas, también contamos con servicio al cliente, donde pueden hacer reposiciones de sincar, reposiciones de equipo, todo tipo de accesorios totalmente originales y con la mejor asesoría en servicio al cliente. Los esperamos en la carrera 11, número 1204, frente al Matachito del Paraguas. San Gil es un lindo escenario para producciones cinematográficas, de ahí que varias propuestas se gesten desde diferentes artistas sanjileños para destacar la belleza de sus paisajes. Pues hoy conoceremos las ideas y propuestas del actor y productor sanjileño John Camacho. El actor John Camacho estuvo contándonos el desarrollo de su profesión, hijo de padres sanjileños, y es en esta tierra donde ha pasado muchos años de su vida, donde emprendió su camino por el mundo audiovisual. Son diversos los personajes que ha interpretado y nos cuenta cuáles prefiere interpretar. Bueno, como diría el maestro, no hay personaje pequeño, sin embargo es en el drama, es el lugar en el que encuentro más rico el trabajo actoral para interiorizar y luego exteriorizar las emociones a la cámara. De todas formas, he trabajado, aparte del drama, la comedia y otros géneros, en donde me siento muy bien para desarrollar mis personajes. Ya hablando de personajes en particular, creo que los que más disfruto son los que no se parecen a mí o los que tienen un grado de alejamiento, de similitud con el actor. Considero que esos son los que te enriquecen más en el oficio. Es un apasionado por el cine, dice que el séptimo arte juega un papel muy importante en la construcción de la sociedad y debe ser aprovechado al máximo para llevar buenos mensajes. Definitivamente es una herramienta de construcción social y a lo largo del tiempo hemos visto cómo la historia se alimenta del cine y el cine se alimenta de la historia. Entonces, definitivamente es una herramienta que ojalá quienes trabajemos en este oficio sepamos utilizar para beneficio de nuestra memoria colectiva y de mejorar muchas cosas como sociedad. Sobre el proyecto del prisionero número 7, primera película que será rodada en La Perla del Fonce, el cual dirige junto con André Campos, nos cuenta cómo se aprovecha el tiempo en plena cuarentena. Estamos, digamos, aprovechando este tiempo de aislamiento, de receso, para que cada quien desde sus casas pueda ir adelantando sus labores. Es un momento para hacerle algunos ajustes a la revisión del guión que estamos haciendo para mejorar también algunas estrategias dentro de la metodología de producción y para definitivamente terminar de encontrar esos asociados que nos hacen falta para terminar de construir la estructura financiera. Son muchos los proyectos que tiene este joven actor en su vida profesional. Muchos de ellos espera realizarlos acá, en La Perla del Fonce. Algunos estrenos, algunos rodajes de series, de películas, en algunos que actúo y en otros en los que estoy detrás de cámaras. Pero definitivamente la intención con la ciudadanía sangileña es poder estar desarrollando proyectos tanto de creación, de formación y de circulación de proyectos ya existentes para generar un desarrollo mucho más creíble, sostenible y respetado en la región acerca del arte, del audiovisual, el cine y el teatro. Llegamos así al final de nuestra sección. Gracias a ustedes por acompañarnos hasta el final. Nos vemos mañana con más información. ¡Gracias!